¡Cablas chavos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con esta serie, claro que sí. No sé qué he hecho, creo que levelé, sí, creo que sí, 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 yo voy a decir que sí, no me acuerdo. Tiene un par de días que no grabo, estoy emocionado, estoy muy contento. Han pasado varias cosas desde la última vez que grabé, estuve grabando un par de episodios adelantados, eso ya se sabe en cierta forma, pero en ese proceso estaba comentando que estábamos a dos suscriptores de llegar a los 700 y ahora somos aproximadamente 708, entonces me da mucho, mucho gusto, gracias por darle la confianza al canal, gracias por apoyar, gracias por ver el contenido, estoy muy agradecido, estoy muy emocionado. O sea, fue de un día, bueno, fue de dos días para otro, ya no pude grabar en esos días justamente, pero, pues ya hay más o menos bien el asunto, no he hecho de por sí la publicación, a día de hoy que también estoy grabando esto, iba a ser parte del reconocimiento, si bien saben que a mí me gusta más el hacer el anuncio cuando llegamos a otra generación Pokémon, también es prudente el agradecer directamente, pues, el llegar a 100 suscriptores más, entonces, estoy muy contento, o sea, de por sí, no tiene mucho que hicimos lo de la generación de Sino, digo, la generación de Junova, de Sino, yo aquí mezclando. Bueno, hicimos un anuncio recientemente, porque también los números ahí son muy muy distintos, y ahora ya estamos directamente en la otra meta que son los 700 suscriptores, muy contento, muy contento, muy agradecido, de repente vi que el canal empezó a subir muy cañón, bueno, empezó a crecer en suscriptores muy locochón, y, pues, a mí me agrada mucho, me da mucha felicidad, estoy muy contento, muy agradecido, siempre lo digo, creo, siempre, o prácticamente siempre lo digo, pero es que, es toda una realidad, la verdad es que, me da gusto que el proyecto siga creciendo, por momentos parece que se estanca, y luego por momentos empieza a crecer chido, y, pues, mucho de lo que hago, mucho de lo que pasa aquí, pues, me motiva a seguir haciendo todo este relajo, entonces, de verdad, muy muy contento. Vamos a continuar, vamos a seguir esperando, bueno, vamos a seguir trabajando para que las cosas puedan seguir saliendo muy muy chido, hay que seguir creando shorts, bueno, los shorts ya saben que principalmente es algo que me gusta mucho, y Pokémon ni se diga, los streams también, aunque no he tenido del todo la oportunidad de hacer streams en lo que fue la última semana, pero yo espero que ya se esté arreglando en esta semana, todavía hay un mega relajo, pero bueno, esas son otras cuestiones, aquí venimos a jugar Pokémon, a agradecer como siempre, y, pues, a capturar a un Pokémon, porque eso es lo que nos corresponde el día de hoy, nos quedamos a nada de capturar a un Pokémon, si he leveleado, según yo, a ver, sí, 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 es correcto, los levelea a nivel 12, ¿por qué Armando no está a nivel 12? No lo sé, según yo, había leveleado a todos a nivel 12, menos a Armando, que es nuestro querido Acuña, que sigo sin saber, bueno, sigo sin poderle cambiar el mote, ya se lo va a poner en el debido momento, una disculpa, espero que nos dure bastante, y que llegue el momento en el cual le podemos poner el mote correspondiente, y a Melmot, sí lo había dejado a este, digo, a él sí lo dejé a nivel 11, pero no me acuerdo por qué, creo que nadie ha aprendido nada, no estoy muy seguro, vamos con, a ver, que le he movido a los controles aquí, y de repente se me va la onda, vamos con Arpero, datos, no es cierto, vamos con Melmot, que tiene curar objeto, mover, si no estoy mal, tiene beso amoroso, creo que se lo enseñamos recientemente, entonces sería prudente, oye, ¿por qué no lo ves? porque no, pero no lo ves, ni más ni menos que uno, a ver, ¿qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, ojo, 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 cacturne, bueno, cacturne, cacturne, a ver, nivel 8, a ver, ¿qué tiene exactamente? Vamos a hacerle beso amoroso Quiero ver que tiene, eso también sería importante Evita el ataque, hoja aguda Ok, tiene un ataque, está a favor Eso es interesante, en cierta forma Me quitó algo, eh Beso amoroso otra vez Por cierto, ya sé usar los patines Bueno, ya vi más o menos, ya configure Para que pueda usar los Los patines, a ver Si le hago atajo cruzado, se va el carajo Vamos a hacerle salmuera Esperando que no le haga crítico Creo que elegí a un Pokémon que igual No fue la mejor opción, porque tiene Tiene que ser crítico, o sea, el salmuero no lo tiene que mandar a su casa Yo estoy seguro que no lo tiene que mandar Ah Se ha despertado Ay, bueno, no afecta ¿Por qué? Porque de Pokémon Company Ya, no voy a hablar, beso amoroso Y otra vez, ¿Cómo se despierta la primera? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Estoy buscando también dónde dejé lo de los motos Ya lo encontré Que podemos capturar dos Pokémon El que está de este lado Y el que está del otro En donde íbamos a ir En ruta contrario Creo que hoy nos dan el Starter No estoy muy seguro, eh Si nos dan el segundo Starter Estaría bien Crítico Bueno, ¡Otra vez! Ay, güey Espérate, espérate No, 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 no A ver, vamos a cambiar de Pokémon Vamos a ir con Ar... Vamos con Arpero Si nada más tiene hoja aguda Yo creo que está controlado medianamente Además tiene los... ¿Cómo se llaman estas cosas? El lodo líquido y empieza a curarse y otras cosas Así que... Esperemos que sea así Tranquilito, amable, agradable No es muy eficaz Nosotros usamos el lodo líquido A ver... Ahora... Hay otro ataque que le puede quitar poco Giro rápido Transformación A ver... Vamos a lanzarle una Pokéball de Jajas Podría ser transformación, pero... No estoy muy seguro Pokéball ¿Será? ¿Será? No Nada nuevo Atracción A mí no me vengas a atraer Dijo, vamos Vamos a hacer transformación Sirve que vemos el Moonset Y... Veamos si podemos hacerle un ataque que no le baje tanto Campo Niebla El lodo líquido no le va a afectar ahora el... Al, 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 al A ver... Sí Bueno, fue contraproduciendo porque soy tonto Puede hacerme golpe aérea Estoy empez... ¿Eh? Estoy empezando a pensar que hice una tontería Pero bueno A ver, entonces ¿Qué tiene? Quedamos que es golpe aéreo Hoja aguda Campo Niebla Y atracción Dos ataques que no me tendrían por qué hacer mucho asunto Mira, estoy cambiando de Pokémon así como si yo tuviera la capacidad de... Interesante A Armaldo no le tendría que hacer nada según yo Pero... A ver... Hoja aguda Es neutro Ah, bueno Igual y eso Igual y eso Igual y eso Bozarrón No le debe de Si lo manda a su casa quizás el Captur No Ay, güey Bien, bien Ahí Golpe aéreo No me debe de Bien, es correcto Y ahora... Bolsa Se me olvida Es que uno de tanto acostumbrarse a usar unos botones Una colaboración de botones Evidentemente se empieza a confundir Vamos a usar una Pokéball ¿Uno? No quiere Campo Neblina Ok Bolsa Vamos a usar una Super Ball A ver si es... Bueno Tendría que tener un poquito más de probabilidad Así que creo yo que es más que suficiente Uno Dos Tres Muy bien Ahí se lo lleva Vamos allá Un nuevo Pokémon Claro que sí Todo bonito Agradable 189 Todos ganan experiencia 189 Y el resto de mi equipo también Se ha registrado en la Pokédex El querido Cacturn O Cacturn Según yo es Cacturn Es igual Así la batonica tiene que estar ahí Es un Pokémon nocturno Busca presas agotadas por el calor Y pues el desierto Y esas cosas ¿No? ¿Quieres ponerle el mote? Sí, se va a llamar Daniela A ver Ah Tan, 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 tan Da 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 La Muy bien Ahí se lo lleva Comentó un video muy épico Uno que me gusta mucho Uno de The Cure Así que se lleva el mote Si lo vio Eso está padre Y si no Pues Ya ni modo Y todos lloramos A ver Vamos a usar los patines Vamos a ver su habilidad Que lo pude haber visto Con el ¿Cómo se llama? El 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 ¿Qué? ¿Por qué no? Bueno, otra vez otro problema No importa No importa Aquí solventamos todo No No puedo Creo que no puedo ir a los lados No sé por qué A ver Cuídate a mi enfermera Yoy por favor Te lo voy a agradecer enormemente Hay puros fails En este canal ¿Qué les digo? Que por cierto Ya tenemos efectivo otra vez Porque estuvimos enfrentando A los Entrenadores en el En el gimnasio ¿Qué está haciendo ahí ese tipo? A ver Vamos a preguntarle Me voy a arrepentir muy seguramente Pero vamos a preguntarle ¿Qué estás haciendo aquí? Trevor ¿No? No, él es Benigno Por cierto En el centro de Pokémon Puedes encontrarme en una tienda Donde Pues hay pociones Pokeball Y otras cosas Gracias, gracias Eres muy brillante Mi estimado Lo acabo de decir Benigno Otra vez usando La configuración antigua A ver Es que sí No No me No me responde A los laterales No sé por qué Voy a checar otra vez La configuración Sendera Parre Parterre ¿No? Parterre No, no sé Francés Disculpen Palomero No, no, no Pokémon Vamos a ver Las estadísticas De nuestro Querido Cacturn Ok 25 de ataque Tiene malas defensas Y una velocidad Pues no tan buena Evidentemente Piel helada Convierte los movimientos De tipo normal En tipo hielo No es muy bueno Esa es la realidad Pero Hay que verle El lado positivo Hay que ver cosas Importantes En todo esto No No habría por qué Haberse uno Porque como una ruta Es un Shiny Es un Shiny Es un Shiny Es un Shiny 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 No, es otro cancho Muy bien Quiero llegar con el profesor En este episodio Si no esto se me va a ser Horrible Y eso es algo que no quiero Porque si no Luego no avanzamos Nive polvo No lo va a quitar mucho Le hubiera hecho El tajo cruzado A pesar de que es neutro Le hubiera pegado bastante Ok Super eficaz Se congela Porque somos unos maestros De todo Y hay que hacer Tajo cruzado Si se descongela El primer turno Ya esto ya me va a aparecer Muy Muy raro Tajo cruzado Evita el ataque Está congelado O sea está congelado Y evita el ataque ¿Qué está pasando? Por cierto Empecé a ver un bloque nuevo De 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 Jamor No lo conocíamos del todo Está muy chido Está interesante Van Tres Tajos cruzados Último Último ¿Por qué? Tiene 70 Tiene 70 De precisión Esto Vea Ya lo puede haber derrotado Con Tres Nieves polvo Y Don Baboso dijo No, 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 el tajo cruzado le tiene que pegar Y ahora ya no tengo tajos cruzados Entonces Yo, ya no está congelado Yo siempre viendo cosas de Pokémon por alguna extraña razón Y esta serie me ha gustado La está haciendo con Frigodris Si alguno de ustedes lo conoce A los dos Creo que está chido, no sé, a mí me hace Se me hace interesante atracción Y ahora esto va a ser lo difícil Nieve de polvo otra vez A ver si A ver si le pega Ok Campo niebla Dice Dice Que eso de la atracción es 50% Pero yo creo que es más, eh Rara vez Rara vez No se enamora Entonces es un relaje Gracias, gracias Gracias Trece minutos Trece minutos en esto Ojo, ojo, ojo Entré aquí porque se supone que hay objetos Pero igual no es tan chido Armando sube a nivel 12 Muy bien Arpero sube a nivel 13 Y nuestro crinio Gabito sube No Arpero A ver ¿Dónde está? Bolsa Estoy bien perdido Pociona antiparalizador por buena energía Muy bien Mismo destino ¿Qué es lo que nos dieron? Ay, ¿qué hace esta valla? Iba a decir la llava Puede llevarla para descongelarse Ah, mira Valla drastis Le lleva un Pokémon Debilita un ataque super eficaz Del tipo fantasma Ok Mapa Es aquí Cinta Repelente Vamos a usar un repelente Lo que me gusta de aquí Y de Pokémon blanco y negro 2 Es que ya te decían ¿Quieres usar otro repelente? Y tú decías Sí, ya nos evitamos el problema Vamos Ahora sí A Tratar de ir un poco más rápido Hay objetos Ah, ok Me gusta el El diseño que le dieron aquí De Como un laberinto Y cosas bonitas Eh, ¿qué? Saquito fragante Ok No sé qué haga Pero Está en el bolsillo de objetos Así que cualquier situación Ahí hay un saquito fragante Hay otro objeto Del otro lado también tiene que haber otro A ver Tabla duende ¿Qué es tabla duende? Hay muchas cosas que no sé Se supone que el juego dice Te vamos a dar objetos que valen la pena Ya no te vamos a dar Cosas chistosas Y yo veo que Tabla duende y lo otro Como que Eh Eh A ver Hay algo más de este lado O sea un repelente Nada más para hacer el tonto Eh A ver Otro objeto que es Toxiesfera No es mala la toxiesfera Pero es muy situacional Entonces Ah No me veas No me veas Vete, vete, vete Vete No quiero pelear Voy a cambiar a la vaca Demon Muy seguramente A ver La vaca Demon fue Porque íbamos a capturar un Pokémon Vamos a poner a nuestro querido Armaldo Objeto No Mover Si de repente vemos que es necesario Pues nos echamos a una batalla Vamos 16 minutos Digo Voy a hacer un poquito Más largo el El episodio evidentemente Porque Me la pasé hablando Eh ¿Deseas utilizar otro? Eh No Muy bien Ahora sí Me va a ver, ¿verdad? No, no me va a ver No va a ver Porque es tonto Bueno, no Eh Hay objetos, eh Hay Para combatir En todos lados A fuerza tengo que comer Raíz grande Raíz grande Es para curarse ¿No? Creo No Ok Bolsillo de objetos Pues sí Tenemos que Nah Para qué A ver Ellos son los de la fundación, ¿no? Sí, la ciudad está aquí enfrente, creo Ciudad Luminali está aquí enfrente Perdona ¿No te asustará un Pokémon que se llama Flabebé? Vaya Parece que aún has topado No te has topado con él Pues no sabes lo que te pierdes Búscalo, Flabebé Es un Pokémon tipo Hada ¿Lo sabías? Pues sí El tipo Hada Ha sido descubierto hace nada De hecho ¿Esto qué? Esto ha hecho que se reicen por completo Todas las especies conocidas hasta ahora Sobre la compatibilidad entre tipos El profesor Cipres Nos ha pedido que hagamos Que nuestros Pokémon de tipo Hada Combatan con Nos ha pedido que los Pokémon de tipo Hada Combatan contra otros Pokémon Yo soy la encantadora Sina Y mi nombre no podía ser menos encantador que yo misma, ¿verdad? Y yo me llamo Dexio El profesor Cipres Me entregó una Pokédex y un Pokémon Hasta hace dos años Bueno, hace dos años, ¿no? Se puede decir que yo soy un poco veterano, ¿no? Pues Si te parece Si te parece bien Te puedo decir dónde está el laboratorio del profesor Cipres, ¿vale? Sí, por favor Venga, vamos Sí, me evita muchas cosas Me evita el estarme dando vueltas Muy seguramente voy a regresar aquí para levelear Pero Ah, no me van a llevar ¿No me van a llevar? Yo pensé que sí A ver Ah, bueno Voy a checarlo de los patines porque no sé por qué está chido ¿Qué tal te llevas con tu Ormaldo? Bien Recuerda que cuanto más estrecho corráis juntos Vas a estrechar en los lazos juntos El movimiento de retribución es muy especial Aumenta la potencia proporcional al caño que tenga tu Pokémon Y me dio ¡Boto Fuego! ¡Boto Fuego! Es interesante, ¿eh? ¡Boto Fuego! No está nada mal Nada mal Cruza este acceso y llegarás a Ciudad Luminalia ¡Adelante! ¿A qué estás esperando? ¿A qué se...? Perdón Que dejen de hablarme, por favor Ciudad Luminalia Ah, ok Qué buena ciudad... Está muy chida Está muy padre Ciudad Luminalia No lo voy a negar A ver Ahí hay un full throw, ¿no? Yo me voy a poner en marcha Nos vemos frente al laboratorio, ¿vale? El laboratorio se encuentra en la misma dirección por la que va Sina Ok Y si es la misma dirección ¿Por qué no vamos todos juntos? ¿Cuál es la necesidad de ir más rápido? Bueno, no importa Vamos a jugar a que sabemos lo que hacemos Vamos a ir por Sina Boulevard Sur Es fácil reconocer el laboratorio de Cipres Muy bien No hagas eso ¡No, Serena! A ver Es que... ¿Por qué no se puede ir a los laterales? Supongo que no lo registro bien No sé Eh... Sí Hola, el Boulevard of Broken Reims O como decía En el interior de este edificio Se encuentra el laboratorio del profesor Cipre Sí Venga, vamos Venga Podemos... Sí Quiero un Pokémon Quiero un Pokémon Quiero un Pokémon Has recorrido un largo trecho desde Pueblo Boseto El profesor te está esperando en la segunda planta Vamos, sube el ascensor Muy bien Ahí hay un Audino ¿Por qué no le...? Bueno, sí No importa Me iba a quejar de algunas cosas Pero no, no tiene sentido ¿A qué planta quieres ir? A la dos A ver... Ahí está el profesor Cipres Cicamore en inglés, ¿no? Creo A ver... Por fin nos conocemos Ah, su tema es muy bueno Si no estuviera tan trabajado el juego Se escucharía exquisito Creo que está en la lista de reproducción del canal De música de juegos que te puede gustar Es muy bueno este tema Muy bien Sígueme ¿Qué temas, güey? ¿Qué temas? A ver... Muchas gracias por venir ¿Eh? Muchas gracias por venir Especamente desde Desde un lugar tan lejano Como Pueblo Boseto Como ya sabrás Me llamo Cipres ¿Te estás divirtiendo De bajar con... ¿Te estás divirtiendo De bajar con tus Pokémon? No leí lo otro Espérame Ah, espero que sí Bueno No nos entretengamos más Déjame comprobar tu Pokédex Veo que has descubierto 12 Pokémon en la zona de Kalos Tendría que descubrir 20 aproximadamente Pero no recuerdo Para encontrarte con los Pokémon Tendrías que caminar Por la hierba alta Es correcto Tienes algo... No lo puedo definir Pero me da buenas vibraciones En principio Tenía pensado en comentarte Un Pokémon a un niño de cada... Tenía... En principio Tenía pensado en comentarle Un Pokémon a cada niño del pueblo Y de Ciudad Kalos ¡Hola! Los... Hay un Nibie ahí, eh Hay un... Bueno, estoy aquí entretenido En el caso de Pueblo... En el caso de Pueblo Boceto Iba a ser el hijo de dos veteranos que conozco En esto me enteré que Vera La jinete del Rhyhorn Y su hija Se mudaban a Kalos Y claro Que hay en cuenta Que este es una región Absolutamente desconocida para ti Y eso es... Ese es un punto a tu favor Hola profesor Cipres Soy Shanna Estamos hablando de Pokémon Y vienen sacando ¿Cierto? Perdone por el retraso Perfecto Ahora que estén aquí Vamos a echar un combate Pokémon Los versarios serán... Yo mismo ¿Cómo? A ver ¿Qué me dices? ¿Empezamos el combate? Sí No soy precisamente fuerte Que conste A ver Combate Único combate del día O sea No hemos hecho nada Tres Pokémon ¿A qué nivel? Esto me importa mucho, eh ADM ¿Yo a quién tengo de primeras? Armaldo ¿Qué puede pasar? Chuzos Nivel 10 Ojo nivel 10, eh Debí haberle peleado más Bueno Debí haber peleado Eso creo que hubiera estado bien Pedrada No me debedé No me debedé Ya 2 2 2 2 2 2 Bueno 3 3 Te la paso Bien Gracias Gracias Otros chuzos Y esto está resuelto Como me haga 5 pedradas Yo me voy, eh Mándalo a su casa Y bien Menos Menos Ok, eh Muy bien Daniela subió nivel 9 Me dio por Daniela Bloqueo No Prefieres que me aprenda Bloqueo Así Panko Panko Vamos con Belmont Está lloviendo Ah Si está lloviendo Qué así De qué Qué está pasando Sí, sí, sí Panko Y A ver Beso amoroso Esperando que se duerma Muy bien Lo acierto Un beso bien tronadote Y No falles En tajo cruzado Por favor Lebeleando O sea, prácticamente Todo el tiempo que sube Lebeleando No lo falló jamás Y ahora lo fallo Espero que no Tajo cruzado Bien, bien, bien Bien Es que ¡Ah! No le quité nada Bueno, no importa No es muy eficaz Eso ya lo sabía Pensé que Le podía hacer un crítico O algo bonito Pero no, ¿verdad? Vamos a usar Nieve polvo Quiero ver a mi starter Es lo único que quiero ¡Ay! Es que Pude haberme quedado Con Armaldo Y hubiera venido bien Pero Igual y no Es complejo Se ha despertado Ladrón No tengo objeto Que eso es bueno Salmuera Es que no voy por especial El único ataque físico Bien, bien, bien Menos mal Crítico, venga O sea, le quita el doble Salmuera cuando está a la mitad Y aparte le hace un crítico No, esto es Una barbaridad 123 de experiencia Melmot sube nivel 12 Muy bien Qué bueno es Melmot, eh En estas etapas Melmot puede ser muy, muy bueno Slowpoke Slowpoke ¿Qué nivel está Daniela? Vamos con Daniela Que tiene un ataque tipo planta Y relativamente conviene Si saca un ataque tipo psíquico Evidentemente no me va a pegar Porque soy siniestro Así que Esperemos que no tenga nada raro Además Slowpoke Es agua puro, ¿no? Oja aguda Oja aguda Como tengo un ataque tipo alta Me voy a reír Venga Casi de uno Ataque oso Evita el ataque Es que Es que Daniela Daniela acaba de llegar Y ya demostró Que va por buen camino Muy bien Daniela Muy, muy bien Slowpoke se ha debilitado Y con esto El profesor siempre se va a regresar A la primaria Perdón Malos chistes que hago No importa Daniela es a nivel 10 Y se queda a la mitad Para subir a nivel 11 Muy bien El profesor siempre se pierde Y nosotros Me rindo Me rindo No tengo nada más que hacer contra ti Y nosotros hay idea Venga 1400 por vencer Y para su casa A ver Creo que ya lo tengo claro ¿El qué? Palomera Esta Eres una entrenadora interesante Así que venga Que no se diga más Elige a tu Pokémon Para una aventura Adelante Elige uno A ver Ojo Ojo a los starters Vamos a ver Esto me interesa mucho Quiero ver ¿Qué Pokémon? Turwin Belsprout Y Timpol Timpol Si es Timpol ¿No? ¿Quieres a Tainam? Ah Tainamu Tainamu Timpol era el otro Perdón Ok Tínamo Belsprout Ok Belsprout ya tuvimos dos Y Uno bueno Y otro igual Y no tan bueno Tínamo Y Turwin Turwin es un starter starter Que según esto es de tipo agua Evidentemente no Pero 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 Turwin A la larga no es tan bueno Belsprout Igual es un poco típico Pero Tainamu Digo Tainamu Dudo mucho que O Tínamo Como le quieran decir Dudo mucho que tenga levitación Cuando sea un Electrust Estaría de perlas Pero creo que puede ser Un excelente Pokémon Con grandes coberturas Yo digo que Tainamu Es la mejor opción No sé A ver Bueno en mi opinión Es tipo fuego Bien pudo haber sido Charmander Así que Normalmente Pues si hubiera sido Charmander Yo hubiera elegido a Charmander Y se acabó Pero vamos a irnos con Tainamu Que es la mejor opción Creo yo Creo yo A ver sus ataques Eso también estaría bastante interesante A ver Te decantas por Charmander Entonces Si fuera esto Tal cual Si Su Mega Evolución Ya me parece muy muy padre Ya veo Ya Muy bien Perfecto Venga Tainamu Pokémon Interesante Interesante Iba a decir Interesantogro ¿Quieres ponerle un moto El Pokémon que acabas de elegir? Si Se va a llamar Es que le iba a poner Roy Porque es Starter Pero No sé O sea Ahora siento que es raro Vamos a ponerle O sea Si nos sale un Starter Más adelante Ese si se va a llamar Roy Digo Cualquier otro Starter También No hay ningún problema Lo hicimos con Porfirio Por ejemplo Pero Nada más me ando complicando ¿No? Vamos a ponerle A ver Vamos a ponerle a Jorge Porque le debo un Pokémon bueno Entre comillas ¿Quién sabe? Si le guste ¿Verdad? Y si no Pues ya ni modo Se va a llamar Jorge Y ya Si no De todas maneras Tiene derecho A otro moto Nada más que me diga cuál Jorge Ahí se lo lleva Acá es muy bien Entonces Esperemos que ahora sí dure Bien lo hemos estado hablando En los últimos días Más o menos de la serie ¿Jorge te parece bien? Sí Se va a llamar Jorge Le puede haber puesto a Pérez Pero ahora va a ser Jorge Te has elegido a Charmander Te regalaré esta mega piedra La Charizardita Una Charizardita X Estaría muy bien Palomera responde eso Cuando nos salga Charmander Yo voy a estar muy contento Ustedes dos pueden elegir también A su compañero Venga Que no se diga más Uff Me va a llevar siglos Me va a llevar siglos Decidirme Tómate tu tiempo Mi intuición dice que En un periquete Van a llegar los que te hacen falta Bueno van a llegar los que hacen falta Los que te hacen falta Oye ¿Qué te pasa? Yo estoy diciendo a Andrea Hola profesor Cipres Vaya ya estamos todos entonces Veo que no me equivocaba Perfecto Son todos los que están Y todos los que son Pero permíteme que les cuente Que les recuente de nuevo Pero bueno Pero si Nos va a decir otra cosa Disfruten de su viaje Mientras se esfuerzan Disfruten de su viaje Mientras se esfuerzan Por convertirse en los mejores entrenadores Y una cosa más Traten de resolver el mayor enigma De la región de Kalos Y el secreto De una nueva forma de evolución La Mega Evolución La Mega La Mega Piedra Que acabo de entregar Hace que los Pokémon Adapten una forma nueva Durante los combates Esto puede servir como indicio ¿Mega Evolución? ¿Y qué hacemos con la Pokédex? Trovato Si para Si para ti Convertirte en el mejor entrenador Significa completar la Pokédex No lo dudes Y complétala Me interesa esto De la Mega Evolución Si quieren averiguar Más cosas sobre la Mega Evolución ¿Qué tal si van a Pueblo Vanitas? Es como un pueblo Con mucha historia Tal vez se encuentre En una pista al respecto Una cosa más Para completar la Pokédex Seguramente tendrán que visitar Todo tipo de lugares Hay el Pokémon Hay el Pokémon Que viven en un sinfín de hábitats Y conocer gente Con más formas de pensar De forma diversa Ante todo Deben respetar las formas de pensar Deben respetar las formas de pensar Y vivir de las personas que encuentren Los horizontes de su camino Se expanden a medida Que lleguen a una conclusión Sobre lo más importante En esta vida Muy interesante lo que dice Digo a lo mejor Yo lo estoy contando De una forma horrible Pero el hecho de que diga Que pues tenemos que encontrar Una motivación Y diferentes puntos de vista Aprender Y Tener nuestro viaje Que defina lo que queremos Creo que está Está padre Ya lo había dicho Kalos de cierta forma Si está un poco Infravalorada Por el hecho de Pues todo lo que involucró En la dificultad Pero no está mal Creo que debo diferenciarme De los demás Para sacar a relucir Lo mejor de mí De mí Ajá De lo De mí mismo Perdón Por eso mismo Me gustaría llegar A dominar Por completo La mega evolución Bueno Perdón por leer horrible Pero yo ahí Les voy contando Y a todas Me harás Pues ustedes Yo espero que también Lo estén leyendo Que vayan aprendiendo Y pues Nos divirtamos juntos En esta serie Muy muy épica Vamos a dejarlo por acá Espero les haya gustado Se agradece Enormemente a todos Y cada uno de ustedes Que forman parte De esta comunidad Muy muy épica Estoy muy contento Estoy Muy agradecido Por todo lo que está pasando En el canal Yo espero que siga Creciendo de manera épica Seguimos en un camino Muy interesante Nos quedan Dos meses y medio Aproximadamente De trabajo He pensado en momentos Como de descansar Un poquito de los shorts Pero Quiero cerrar el año De buena forma Muy seguramente también A diciembre le voy a meter Horrible a esto de los shorts Ya lo estaré viendo Por lo pronto Pues Nuevamente Muchas gracias Muchas gracias Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente episodio Claro que sí